La vía principal del barrio Las Torres será una de las arterias que tendrá como alternativa a los conductores para transitar por la comuna 5 y 7 y poder salir del sector cuando el puente de Pozo 7 se ha cerrado. Esta decisión tomada por las autoridades no fue bien recibida por quienes viven en esta zona. Va a ser mayor, el peligro para un niño va a ser mayor, la carretera se va a seguir dañando. Yo le pido a los agentes que están al frente de esta obra que se va a hacer, sobre todo a la tránsito y transporte. Así como el comandante dijo que por aquí era la única vía alterna a partir de la otra semana, que también nos coloque a algunos agentes de tránsito para que controlen la velocidad de los señores que manejan. Precisamente sobre este tema se pronunció la Inspección de Tránsito y Transporte, quien entregó algunas recomendaciones. El cierre posiblemente se va a hacer la otra semana, es un cierre que va a estar demorado por casi un año o ocho meses, más o menos lo que se tiene planteado mientras se construye el nuevo puente. Que la gente entienda que esto se hace es con el ánimo de salvaguardar la integridad física de los habitantes de este sector y que ante esta situación pues tenemos que todos colaborar y participar en la buena movilidad. Entendemos que la calle 52, entre carreras 36D y lo que se conoce como Intersección de Pozo 7, es muy estrecha, es una vía que no está pavimentada y que tiene sus situaciones, sus características a veces de, en unas partes es muy angosta, en otras partes casi que se puede chocar con unas viviendas. Entonces es pedirle a los habitantes que van a tomar esta vía el respeto, el respeto hacia los habitantes del sector. Lo cierto es que pese a las inquietudes de los ciudadanos, el cierre y la reparación del puente de Pozo 7 se tiene prevista para el próximo martes.